Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida mi amor Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor se nos cae todo el cielo de esperar Eres inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino en el amor Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad, bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor Y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio, temblando tu ausencia Robando en sol, clamando en суд, clar twenty- Negative של en el amor du personal y el Señor en mi amor двor deอ Y fingiendo estar muy bien, no, 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 no Se nos cae todo el cielo, tanto esperar, clandestino No te engañes más, ya no te mientas, el aire ya pasó, ya pasó Y del bar, yo no tengas miedo, solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que ya esperaba el viento, amor, cae un llanto en el cielo de esperar Hace tanto que ya esperaba el viento, amor, ay amor, ay amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo, tanto esperar Y amor, ya no te engañes, no te mientas, corazón Se nos cae todo el cielo, tiende el amor